Bienvenidos una vez más a Deporte UNAM, a la clase de acondicionamiento físico. En esta ocasión vamos a realizar una clase de resistencia, fuerza resistencia. Cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos que hacer ejercicios alternados de grupos musculares. Esto quiere decir, hacemos uno de pierna, uno de abdomen y uno de brazos y trotamos o hacemos algún ejercicio de movilidad entre cada ejercicio. En esta ocasión, como no tenemos el campo para poder hacerlo entre cada ejercicio, vamos a hacer tres ejercicios alternando grupos musculares. Les voy a mostrar los ejercicios. Y después hacemos un ejercicio de movilidad o de movimiento, ¿sí? Más movimiento. Entonces, vamos a realizar la clase con los tres ejercicios y hacemos el ejercicio aeróbico. Yo se los voy a mostrar. Y vamos a hacer seis ejercicios. ¿Sí? Este tipo de organización de la clase en circuito, podríamos decir que es un circuito, tres ejercicios más un ejercicio aeróbico, tres ejercicios más un ejercicio aeróbico y después vamos a descansar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario y lo podemos contestar en directo, lo hacemos. Aquí el personal técnico, Ernesto. Tenemos al personal técnico. Entonces, ellos nos pasan la información y nosotros les contestamos. O ellos mismos contestan. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio de calentamiento. Después del calentamiento, les enseño los seis ejercicios y los dos ejercicios aeróbicos que vamos a hacer. Entonces, fuerza-resistencia quiere decir también un trabajo continuo, pero dando un descanso después de cierto número de ejercicios. Entonces, vamos a estirarnos ahí en nuestro lugar y respiren, tomen aire, acuérdense. Vamos calentando poco a poco. Se va acelerando la respiración, se va acelerando el corazón, poco a poco. Vamos estirando y poniendo en condición nuestros músculos para que trabajen sin lastimarse. Bajo al frente. Muy suave ahorita el estiramiento. Vamos poco a poco aumentando nuestra respiración. Frecuencia cardíaca y movilidad. Tiro hacia un lado. Hacia el otro lado. Muy suavecitos los estiramientos. Bajamos al frente. Tengan a la mano su toallita y su agua para tomar. Ya debimos haber tomado un poquito de agua, yo ya tomé antes. Entonces, vamos a empezar cabeza al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Torsión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Flexión lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Hombros arriba y hacia atrás. Círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Hombros al frente y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Brazos laterales. Abro y cierro los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Círculo. Así los brazos extendidos. Pequeño el círculo hacia el frente. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Dos flexionados. Dos extendidos los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Brazos extendidos. Voy a pasar un brazo por atrás. Los dos brazos por atrás, flexionándolos. Me giro hacia atrás. Uno. Ustedes no se giren. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Brazos flexionados. Círculos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Brazos alternados. Uno arriba y uno abajo. Uno. Dos. Debemos calentar bien porque vamos a utilizar todo nuestro cuerpo para hacer ejercicios. Piernas, abdomen y brazos. Al frente y atrás. Dos. Tres. Cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Muy bien. Abra un poquito mi compás. Dos muellos en flexión lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve. Torsión. Dos muellos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos al frente. Y dos hacia atrás. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cierra un poquito el compás. Círculo cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Puedo flexionar un poquito rodillas y hacer un poquito más grande el círculo. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cadera frente y atrás nada más. Sin bajar el tronco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La cadera hacia los lados. Tengo el tronco arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Abro mi compás. Dos muellos a cada pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Giro hacia una pierna. Voy a subir y bajar el talón de la pierna de atrás. Uno. Dos. Tres. La pierna de enfrente flexionada. Ocho. Nueve. Diez. Me giro hacia el otro lado. Y. Subo y bajo talón atrás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Piernas juntas. Flexión y extensión rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No empujo las piernas hacia atrás. Solo se flexionan y extienden rodillas. Ocho. Nueve. Diez. Alterno una y una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Talones y puntas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ya hice movilidad. Vamos a hacer un poquito de trote ahí en su lugar. Un poquito más dinámico. Para que aumente un poquito nuestra frecuencia cardíaca. Ya trabajamos nuestras articulaciones. Un poquito aeróbico. Y. Para que aumente nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria. Y empezamos a sudar un poquito. Y al frente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Lateral la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Atrás la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pierna atrás. Uno. Braza arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yogi. Hacemos círculo brazos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Hacia atrás. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Toco talón al frente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Toco talón atrás. Uno. Dos. Saca un poquito la pierna hacia al lado. Cinco. Seis. Frente pierna estirada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pierna lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Trote ahí en mi lugar. Círculo de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Hacia atrás. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Talón al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Trato de subir la pierna más. Cinco. Seis. Por atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Ahí es su lugar. No me despego del piso. Como si saltara, pero no se despegan los tenis del piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Jockey en su lugar. Tomo aire. Ya está mejor el calentamiento. Muy bien. Tienen algunas dudas. Comentamos. Saludos. Saludos. Claro que sí, Lorenzo. Tenemos muchísimos saludos de todos quienes te siguieron. Tiramos pierna. Por ejemplo, Alicia Cervantes nos dice, qué gusto verte, Lorenzo. Gracias por darnos esta clase. Saludos. Gracias, Alicia. Lucero Mera nos dice, buenos días, Lorenzo y staff. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que están conectados con nosotros. También Lilia Rodríguez nos dice, buenos días, Lorenzo. Vamos con toda la actitud. Eso me parece muy bien. Perfecto, Lorenzo. Muy bien. Muy buenos comentarios. Antonia nos dice, por favor, enséñanos más. Perfecto. Y también Mario Piñón dice, buen día, profe Lorenzo. Saludos y gracias por esta clase. Vamos con todo. Gracias, Deporte Unam. Eso. Muy bien. Qué bueno que están conectados con nosotros. Deporte Unam es para todos ustedes, para todos los universitarios y además para todos los familiares de los universitarios y donde quiera que nos vean. Muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar ahora. Les muestro los seis ejercicios. Ocho ejercicios porque son tres de pierna, abdomen y brazos. Luego hacemos un aeróbico, pierna, abdomen y brazos, hacemos un aeróbico. Y ese es el primer, ese es el circuito. Los tres ejercicios más los dos, los seis ejercicios más los dos aeróbicos forman el circuito. Después del circuito vamos a descansar un poco, un momento, contestando algunas preguntas si ustedes tienen, damos el tiempo de relax para repetirlo una segunda vez. ¿Vale? Y si nos da tiempo lo repetimos una tercera vez. Entonces, mínimo lo tenemos que hacer dos veces, máximo tres veces. Y podemos aumentar ya sea el número de repeticiones de cada ejercicio, cuando ustedes lo hagan, si quieren hacerlo solos. Entonces, el tiempo que lo hacemos, podemos marcar un tiempo de veinte minutos y hacer los circuitos que nos, que podamos hacer en los veinte minutos, cada quien a su ritmo. Entonces, primer ejercicio. Vean, pongan atención. Sentadilla, acuérdense. La sentadilla, que sus rodillas no pasen adelante de mi punta de los tenis. La cadera se va hacia atrás como si no fuera a sentar en algo atrás. ¿Sí? Y bajo lo que pueda bajar. Si alguien no puede bajar, vean, aprieto, todo duro. ¿Sí? Y estoy poniendo tensos los músculos y no estoy bajando tanto. Si bajo mucho, ya mis músculos solitos se contraen y se ponen tensos. Entonces, cada quien a su nivel. Ese es el primero. Y vamos a hacer quince repeticiones de cada uno de los ejercicios. Acuérdense, es pierna, luego abdomen. Nos vamos al abdomen. Vamos a hacer flexión y extensión piernas. Y son quince también. ¿Sí? Entonces, segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Nos vamos a colocar en posición de media lagartija. Los brazos van a la... Las manos van apoyadas abajo de los hombros. Y voy hacia el frente. ¿Sí? Y aquí arriba, las manos quedan arriba de los hombros. Tomo el aire. Suelta el aire cuando extiendo. Son los tres primeros. Yo bien su lugar. ¿Sí? Voy a hacer treinta tiempos. Cada quien lo hace a su nivel. Acuérdense de respirar. Son los tres primeros más el aeróbico. ¿Sí? Siguiente. Regreso a piernas. Voy a abrir brazos. Pongo... Yo utilizo los brazos para equilibrar la sentadilla. Podríamos también tocar abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer catorce o dieciséis. ¿Sí? Para hacerlo... No los quince. Ahorita estamos haciendo pierna y pierna. Entonces, catorce o dieciséis. ¿Sí? Siguiente. Vamos a hacer tronco de nuevo. Brazos extendidos. Subo y bajo brazo. Y piernas. Quince tiempos. ¿Vale? Muy bien. Quien no tenga tanta fuerza, vamos a hacer esto. Nos vamos a ir hacia atrás y regresamos. Quien tenga un poquito más de fuerza, levantamos y podemos regresar a apoyarnos. Acuérdense que van a ser quince. ¿Vale? Y el segundo ejercicio aeróbico, talones atrás. Primero fue jogging, talones atrás. ¿Vale? Entonces, son seis ejercicios más dos aeróbicos. Al terminar los segundos ejercicios, talones atrás, tomamos aire, nos recuperamos para volver a repetirlo. ¿Listos? Si hay algunas dudas, contestamos en el intermedio. ¿Vale? Entonces, tomamos aire. Ahí en nuestro lugar. Muy bien. Muy bien. Toma aire. Muy bien. Vamos a girar nuestras muñecas. Saludos a todos. A Carmen, que también nos está viendo por ahí, está haciendo el ejercicio. Y vamos a iniciar. Primer ejercicio. Sentadilla. Yo me coloco más o menos un poquito en diagonal para que vean la sentadilla. Y vamos a contar quince. Cuando flexiono, tomo el aire. Suelto el aire arriba. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Si ya te cansaste, nos quedamos ahí. Doce. Trece. Catorce. Quince. Muy bien. Cambio de grupo muscular. Abdomen. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Nos vamos a brazos. Acuérdense. Arriba. Las manos apoyadas arriba de los hombros. Voy al frente. Suelta el aire arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos vamos al yogui. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto es como si corriéramos de un lugar a otro para hacer los ejercicios en otro lugar. No tenemos ahorita el espacio, pero lo adaptamos al espacio que ustedes tengan. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. No hay descanso todavía. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba suelto el aire. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Voy boca abajo. Todo muy suelto el aire. Acuérdense. Arriba brazos y piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Manos apoyadas a un cortado del pecho. En línea del pecho. Talones. Puntas. Apoyadas atrás. Arriba. Uno. Dos. Esta es la variante. Tres. Cuatro. Si alguien no puede, esta es la variante más sencilla. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Talones atrás. Vámonos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descanso. Profesor, tenemos. Tenemos algunas dudas. Muchísimos saludos. Ah, muy bien. Andrea Stefanoni nos dice buenos días. Yasmín Moral. Respiren. Nos dice buenos días, saludos. El profesor Roberto de Baile nos dice saludos, amigo. Muy buena clase. Adriana Yadiga nos manda saludos. Saludos, Roberto. Amanecer Flores nos dice buen día, profesor. Muchas gracias por la clase. Marta Juárez nos dice saludos, Irene. Gracias, profesor. Gracias, Irene. Víctor Hugo Castellano nos dice excelente clase. Muchas gracias. Qué bueno por tu apreciación. Espero que a todos les guste y así piensen todos. Muy bien, gracias. Estamos para servirles aquí en la UNAM. Muy bien. Bien, vean, hicimos 15 repeticiones de cada ejercicio. Este es un circuito. Entonces, llevamos el primer circuito. Hay que repetir los ejercicios varias veces para que tengan efecto en nuestro cuerpo. Cuando tenemos, cuando hacemos el ejercicio aeróbico, solamente es continuo, no hay descansos. En este tipo de trabajo, como estamos haciendo grupos musculares más aeróbico, tenemos que dar un tiempo de recuperación después de haber hecho estos ejercicios. Podemos hacer 6 ejercicios, 9 ejercicios y hasta 12 ejercicios. Lo podemos hacer por tiempo, podemos poner 20 minutos o lo podemos hacer por circuitos. Tres circuitos, no importando el tiempo que hagamos, ¿no? Y todos lo hacemos. Cada quien a su ritmo. O ponemos tiempo, 20 minutos y los circuitos que hagan. Listo. Vamos a seguir. Segundo, segundo circuito. Acuérdense de estar tomando y respirando. En este break, pueden tomar un poquito de agua, secarse el sudor. ¿Listos? ¿Cuál es el primer ejercicio? Sentadilla. Acuérdense. Que no se vayan sus rodillas adelante de la punta de los tenis, apretando la cadera cuando bajan. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Que trabajen las dos piernas igual. Dos. Tres. No estén más apoyados en una pierna que en la otra. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Me voy al abdomen. Flexiona y extienda piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Nos vamos a el pecho. Brazos. Colocamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Los dos brazos también que se apoyen y que hagan el mismo esfuerzo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos vamos a yoga. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abro y cierro. Uno. Dos. Si no puedo bajar, aprieto cuando abro. Seis. Siete. Profesor, profesor, tenemos una pregunta. Nueve. Yasmín Moral nos pregunta, ¿cómo puedo mantener duro el abdomen? ¿Cómo lo activo? Muy bien. Trabajando el abdomen, vamos a hacer diferentes abdominales. Si nos vamos al piso. Ahorita te explico en el break. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Manos al alto del pecho. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Talones atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Tomamos aire. Suelta el aire. Tiene una en la mano su toallita. Lo secamos. Recuérdense que lo más para contestar la pregunta del abdomen, recuerden que tenemos muchos grupos musculares. Entonces, si fortalecemos solamente el abdomen, vamos a debilitar la espalda. ¿Sí? O si trabajo mucho la espalda, estoy debilitando el abdomen. Entonces, tengo que trabajar ambas partes. Pero si no tienes fuerza en el abdomen, desde que estoy aquí parado, puedo apoyarme. Y aquí estoy trabajando abdomen B. ¿Sí? Contraigo. Los puedo hacer sencillos. Si me acuesto boca arriba, al estar acostado, si flexiono las piernas hacia el abdomen, voy a trabajar el abdomen bajo, la parte baja del abdomen. Si flexiono al mismo tiempo piernas y un poquito el tronco, la mitad. Si me levanto y hago torsión, voy a trabajar todo el abdomen. Pero es recomendable trabajar ambos grupos musculares. Si trabajo el abdomen, también tengo que trabajar la espalda y la cintura. ¿Sí? Entonces, es importante ir poco a poco. Desde sentado también en una silla. Si hago esto, estoy trabajando el abdomen. Si hago un poquito de torsión, estoy trabajando el abdomen. Y así poco a poco. Gradualmente me voy a acostar al piso hasta quedar como el tío Lucas, no me acuerdo quién, un vampiro, que se levanta así el tronco. Entonces, ese sería el mayor grado de abdominales. Estar colgado de los pies y levantarme, hacer el abdomen. Ese sería lo más. Lo más sencillo, parado y B. Estoy haciendo lo más difícil, arriba. Vámonos por el tercer circuito. ¿Vale? Ya nos recuperamos bastante bien. Gracias por sus preguntas, son muy importantes. No importa, pregunten lo que quieran. Así crean ustedes que es una cosa muy sencilla o muy fácil. Pregunten lo que quieran. Se vale preguntar todo lo que ustedes quieran. ¿Listos? Tenemos una pregunta más, claro que sí. Nos pregunta Axel True. Si tengo una lesión de cervicales y lumbares, ¿qué ejercicios de rutina debo evitar? No he sentido dolor. Cervicales y lumbares. Vamos a tratar siempre de fortalecer esa parte y extenderla. Vamos a tratar de no hacer tanta flexión para las lumbares. Estos muchos ejercicios no. Porque estamos estirando y se va a contraer más. Entonces, quedarnos, por ejemplo, a estirarnos, sí. Sí, pero no estar subiendo y bajando. Si pongo peso, también me voy a lastimar un poquito más. Entonces, realiza los ejercicios que no te causen molestia. Esa sería la respuesta que te digo. Ejercicios que no te causen molestia, los podemos realizar. Vámonos por nuestra tercera serie. ¿Listos? Ya descansamos. Acuérdense, abierto el compás. Un poquito lo ancho de sus hombros. Dos, sí, ahí mismo. Vámonos abajo. Suelta el aire arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Acuérdense, pregunten. Hasta lo que crean ustedes que es más obvio y no lo sepan, pregúntenlo. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Nos vamos a la plomencia. Flexión y extiendo piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Nos vamos a brazos. Y pecho. Listos. Abajo. Respiro. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya se siente el trabajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ya se siente la fuerza de resistencia. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Muy bien. Nos vamos a abrir y cerrar. Arriba. Ya se siente la fuerza de resistencia. Estos últimos es la resistencia muscular. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puedes poner los brazos como tú quieras. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nos vamos a la zona lumbar. Aquí contestando un poco a la pregunta del abdomen. En el primer ejercicio es abdomen y ahorita espalda y lumbares. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vámonos. Fuerza resistencia. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba. Suelta la aire. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Ánimo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Talones atrás. No se les olvide. Respira profundo. Cuatro. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tomo el aire. Suelto. No me quedo parado. Suelto. Cuando tenemos una lesión muscular o articular, pues lo primero que tenemos que hacer es checarlo con un médico, con un especialista. Él nos sugiere las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. En mi sugerencia, como entrenador deportivo, no soy especialista en fisioterapia ni nada de eso, pero siempre recomiendo realizar los ejercicios que no causen ninguna molestia, ningún dolor. Entonces, poco a poco vamos a ir aumentando y mejorando nuestra capacidad muscular y nuestra movilidad. Entonces, hay que cuidarnos mucho y siempre con un especialista. Estar con el especialista. Aquí a veces tenemos pláticas académica. Aquí a veces tenemos pláticas académicas donde tratan temas médicos del deporte. Muchas veces tratan ahí. Ya Ernesto y el equipo técnico completo que tenemos aquí les estará dando los mensajes de qué es lo que tenemos en la parte académica. Las pláticas que da la UNAM también, durante todo el día y los demás ejercicios. Estiramos ahí nuestro lugar. Cumplimos tres circuitos. Muy bien. Entonces, hicimos 15 repeticiones de cada ejercicio. Podemos hacer desde 10 hasta 30 repeticiones de cada ejercicio. Podemos aumentar los ejercicios también. Podemos hacer 9 o 12 ejercicios. Abrazo. Y podemos hacerlo por tiempo. Lo podemos hacer por tiempo o por número de vueltas. Aquí dimos tres circuitos. Más o menos hemos de haber hecho como 20 minutos. Si yo hubiera dicho 20 minutos, cada quien se aprende sus ejercicios, lo hace. Y alguien hizo 3, alguien hizo 2 y medio, alguien hizo 2, alguien hizo 1 y medio. Cada quien a su ritmo. Nos flexionamos del frente. No se les olvide hidratarse. Antes, durante. En este tipo de trabajo sí podemos, en el descanso de cada circuito, podemos tomar un poquito de agua. Estirar, estirarnos, estiro, flexiono pierna, estiro pierna y me flexiono hacia la pierna extendida. Gracias por todos sus comentarios, sus dudas. Tenemos muchísimas más preguntas y sobre todo saludos. Primero, Axtru agradece la respuesta. Y también Isa Ramos dice, esta clase me gustó, me agrada trabajar en series y pirámides. Así se hace menos cansado. Claro. Así mismo dice, me gusta cuando dan variantes más fáciles de un ejercicio. Saludos. Claro. Sí, es que cada quien somos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y en el acondicionamiento físico, ya aquí dentro de la UNAM, pues tenemos todos los niveles de personas. Edades, niveles y características individuales. Alguien nos llega con una lesión o algo, entonces siempre estamos cuidándolos y dando variantes del ejercicio. Y como ya los tenemos agrupados por principiantes y intermediarios avanzados, entonces es más fácil ponerles el ejercicio en el campo. Ustedes van a hacer este ejercicio, ustedes este y este. O ustedes van a hacer estas repeticiones, uno un poquito más y los avanzados y más todavía. Entonces, ahí vamos viendo. Y sí, hay que adaptar el ejercicio a cada persona. Y pues hay que encontrar también la variedad del ejercicio para que no se haga aburrido. Entonces sí es un poquito difícil. Ahora, las nuevas técnicas de la actividad física, el deporte, para las personas que no son deportistas, pues es buscar la variabilidad. A lo mejor un día nadas, otro día te vas a la bicicleta, otro día te vas al gimnasio a hacer zumba, otro día haces este tipo de trabajo que yo hice hoy. Entonces, hay que dar variedad para no aburrirse y no caer en lo mismo de todos los días ir a nadar o sus ocho vueltas de natación. No, pues ya tu cuerpo se adaptó y ya no va a desarrollar más capacidad. O sea, hay que buscar la variedad. Gracias Lourdes nos dice, muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Excelente clase. Gracias Lourdes, muchas gracias por tu apreciación. Para eso estamos, acuérdense. Lilian Hernández nos dice, buenos días, es la primera vez que me decido realizar el acondicionamiento físico. Muchas gracias, es maravilloso tener estas posibilidades para hacer ejercicio. Gracias Deporte NAM y profesor Lorenzo. Pues gracias a ustedes que se conectan con nosotros para que sigamos estas rutinas. Esperamos que cuando pase la pandemia, pues seguir con esta práctica también a través del internet y que se incluyan más personas, no solamente los universitarios que vienen aquí a los campos deportivos de la UNAM, a las escuelas, sino que todo mundo haga ejercicio, se active. Recuerden que uno de los problemas de la pandemia es porque nos agarró a todos gorditos y con enfermedades crónicas a causa del sobrepeso. Entonces hay que luchar contra eso, estar mejor. Hay que tener una vida de calidad. No les puedo decir que vamos a tener una vida muy larga, vamos a tener una vida, pero de calidad. Entonces hay que buscar esa calidad, manteniéndonos bien, a gusto, tranquilos y bien preparados físicamente. Este tipo de trabajo que hacemos, el aeróbico, el fuerza resistencia, movilidad, nos da la posibilidad de realizar nuestras actividades cotidianas de una manera más económica físicamente. Entonces no nos cansamos. Nos queda el extra para llegar a la casa y disfrutar de nuestra familia. O ahorita que estamos, nos desestresa. Estar dentro de casa, nos desestresa de estar en casa y nos mantiene saludables. Entonces, si no tenemos a qué salir a la calle, nos quedamos en casa, hacemos nuestro ejercicio y a cuidarse todos. A cuidarnos mientras no nos llegue la vacuna y nos digan que ya podramos salir. Entonces, hasta ese momento salimos. Mientras, hay que seguir cuidándonos. ¿Hay alguna otra pregunta, Ernesto? Claro que sí, profesor. Nos preguntan que cada cuándo lo pueden encontrar aquí. Miren, yo regularmente he venido los martes, resistencia aeróbica. Viernes, movilidad. Y también los miércoles. Entonces, no tengo un día fijo, pero bueno, sí voy dando alguna continuidad cuando me tocan las clases. Esta, por ejemplo, aeróbico, llevo una continuidad. Si me mandan otra vez aquí, vamos a llevar otra continuidad. Y en movilidad, pues bueno, hacemos muchos ejercicios de movilidad articular. Y bueno, también podemos aumentar el número de ejercicios, hacer diferentes rutinas. Y esos son los días que he estado yo aquí. No dudo que hay en coordinación también. Coordinación me gusta mucho también porque pues nos trabamos, nos lenguamos la traba. Entonces, este, es muy padre. Porque vale equivocarse. Y así aprendemos. Una pierna arriba, voy a empujar. Suavecito. En general, tenemos muchos agradecimientos y muchos saludos. Gracias, gracias. Voy a nombrar algunos para que pueda saludarlos. Por ejemplo, para Yadis CSZ. Para Rocío Castillo, que nos dice que ya cumplió un mes aquí en Deporte Unam. Qué bueno, qué bueno, bueno. También para Mari Carmen Mendoza. Ah, Mari Carmen, un saludo a toda tu familia. Susana Cortés, que nos saluda desde la ciudad Lerdo de Durango. Ahora en el Durango, por ahí estuve. Casi me siento en un alacrán. Para Mary Cabrera también. Liliana Torres. Concepción Collado. Concepción, un saludo. Para Valentina Vázquez. Valentina, un saludo. Para Richardo Vargas. Ah, Richard. Saludos, saludos. Para Jules Cárdenas también. Saludos. Para Gina, Gina. Gina, muy bien, que estás conectada con nosotros. Para Elsa Chávez, que hoy se conectó tarde, pero que ya está aquí. Perfecto, la puedes realizar después. La revisas y haces el ejercicio en el momento que puedan. Bueno, esta es una de las partes que también se quedan grabadas las clases y ustedes las pueden checar o las pueden guardar en su Face. Y ahí las checan y las pueden realizar en el momento que ustedes quieran. Se quedan las clases. Sigan también a todos los demás compañeros durante todo el día. Estamos haciendo sesiones de entrenamiento para niños, para grandes, para tercera edad. Entonces, es muy importante que todos, 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 nos mantengamos en la actividad física. Ana Santos nos dice, saludos, profe. Siempre es un gusto tomar la clase con usted. Gracias, Ana. Muchas gracias. Y Elsa Chávez nos agradece por todas las transmisiones, a todos los profesores que están aquí y a todo el equipo de la UNAM. Gracias. No sería posible sin los técnicos que tenemos aquí enfrente de nosotros. Muchas gracias a ellos también, porque yo no les sé meter mano ahí, pero pues ellos están al pendiente con el sonido, la transmisión. Y pues les agradezco también. Ya no tuve yo que hacerlo en mi casa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias al personal técnico. Por eso estamos aquí, para echarles la mano. Subo espacio. Tomen aire. ¿Sí va? Suelta el aire. Sacudimos brazos y piernas. Por hoy es, vamos a terminar ya sacudiendo un poquito las piernas, los brazos. Recuerden, quedarse en casa, cuidarse. Si les toca la vacuna, hay que vacunarnos, ¿vale? Cuando de niño nos pusieron vacunas para todas las enfermedades que pudiéramos tener, no creo que nuestra mamá haya preguntado de dónde venía la vacuna, ¿verdad? Entonces, la vacuna que les toque es apónganse, ¿vale? Pues gracias a todos por estar conectados un día más en Deporte UNAM. Y Deporte UNAM es para ustedes y para todos. Inviten a todos a realizar ejercicio. Y muchas gracias por todos los saludos y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Nuevo aviso. Sigan al pendiente. Adiós. Sigan al pendiente. 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 Gracias por ver el video.